Los monstruos son tan necesarios como el cristal opaco de la seducción. Comete el árbol de la vida, dijo el creador. Es mejor olvidar que aprender a vivir en solitud. Cuando las preguntas suenan incorrectas, la verdad siempre será muda. Muda, dominando el miedo de los ritos. Para cuando las víctimas canten a capela, solo por equivocación no llegaron a sobrevivir. En un milísimo estante, el complicado mecanismo de cosechar oscuridades, accidentalmente, prueba su eficacia, cuando menos te lo esperan. La vida es una metáfora difícil de interpretar.